¡Hola Bonillas! ¡Carlo! ¡Buenvenidos a un nuevo vídeo! Estamos... ¡Uy! Estamos en Minecraft, en Mundo Bonilla Episodio número 9 Si no mal recuerdo Y bueno, estamos aquí bastante solitarios ¡Sí! Voy a pegar un trago a este refrigerio Por cierto, ha salido un mazo de espuma ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una zona bastante curradilla Vamos a empezar el cuadro Porque, bueno, pues la verdad es que está bastante poco decorado esto Y como ya sabéis El próximo día que suba un vídeo El viernes, supongo, o espero Ya empezaremos con la zona del suscriptor Así que espero veros todos ahí comentando Y diciendo de todo La verdad es que tengo muchas ganas De lo que voy a enseñaros la zona Aunque es muy normalita No es nada del otro mundo Pero bueno, hoy vamos a hacer esto Vamos... Quiero sacar la zona central Y hago un mapa por aquí alrededor Y eso Así que vamos a hacer el mapa principal Que va a ser el central Donde estamos ahora Y... Necesitamos un poquito de restos No tengo nada de restos, creo Así que vamos... Vamos abajo Vamos para abajo, para abajo Que no tengo ni antorchas Ni tengo nada Ni tengo madera, tío, ¿no? ¡Uy guau! ¡Uy guau! Ese Ese es bastante malo Vamos arriba Vamos a coger un poquito de carbón Y eso para tener un poquito de antorchas Bueno, más que carbón Madera, ¿no? Palos Necesitaremos He cambiado un poquito esta zona de aquí Para que lo veáis He puesto aquí como si fuese una especie de toldo Así... Pues como si fuese un árbol Luego He puesto zonas blancas Para que no se vea todo tan igual ¿No veis? Aquí zonitas y demás Para que se vea un poco distinto Y no nos entre una embolia ¿Vale? No veis esto por aquí Y bueno, me faltan unas puertas Pero vamos Nada del otro mundo Vale, vamos a por unas cuantas antorchas Y luego os diré Porque he conseguido mucho... Mucha caña de azúcar ¿Vale? Para hacer lo que sigue siendo Las hojas, ¿no? Para luego hacer los mapas Entonces, vamos a ver Necesito un poquito de carbón Con esto me es suficiente Un poquito de madera No llevo ¿Vale? Me voy a llevar todo esto Ahí Vale, perfecto 40 Va, todo Fuera Vale, vamos para allá Ahora os enseñaré Tenemos tiempo suficiente, chicos Vamos a disfrutar hoy del vídeo Porque ya el próximo día Ya será en plan Locura máxima, ¿no? Por el motivo de que Pues enseñaré la zona de suscriptores Estaremos por ahí hablando Comentando Mirando un poquito los alrededores Esas cositas, ¿no? Y hoy pues nos toca disfrutar Un poquito de nosotros mismos Y bueno, pues Pues nada Vamos a darle caña Tenemos que coger un poquito de resto A ver si conseguimos también Algún diamante y demás Voy sin hierro Como estáis viendo Así que bueno Si encontramos hierro Por lo quemaremos Haremos un pico Y demás cositas Luego pues A mediados del vídeo O a final del vídeo Pues enseñaré Donde Donde tengo construida Una pequeña casita, ¿no? Donde pues Mirad Voy con un hacha Que está a punto de romperse Me he metido ahora mismo En un sitio bastante jodido A ver Vale Vale, 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 vale Estoy aquí metido Es que voy sin espada, tío Voy sin nada A ver A ver si me lo con... Joder, hermano ¿Pero qué mierda es esta, joder? Madre mía Desde que me dijisteis Que no usara las espadas Que usara los hachas Para... Como forma de ataque Eh... Ya solo llevo Hachas En la mano, tío Y eso me mola bastante Uy Ven aquí, hombre No tengas miedo Pequeño Métete ahí dentro Donde yo estaba metido antes Vale, muerte Muerte Y destrucción Vale, pues vamos a seguir Para abajo A ver si... Uy, pero bueno Pero, chico ¿Tú dónde vas? No 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 Joder Mierda Me ha matado Voy para allá Es que también Es que soy tonto Porque no tengo No tengo Coraza, tío A ver Me voy a hacer Una coraza por aquí Así Que se estuvo Una vagoneta, tío ¿Para qué quiere esta puta vagoneta? Iba sin armadura Y sin nada Solo llevaba Lo que sigue siendo La parte de De la cabeza, ¿no? Entonces por eso me han matado Ahí Tengo aquí tres diamantes Creo que en el poblado Ese que vimos al principio Tengo otro Otra armadura allí Digo, tengo Joder, que estaría pensando Tengo otro diamante Ah, bajo la locura, tío Me voy a dar toda la vuelta Esto es lo que Lo que me temía En mundo En, perdonad En mundo bonilla Cuatro, ¿no? O una zona de jungla Voy a intentar ir por 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 la zona, ¿no? Por las zonas Construidas Pero Voy a acabar saltando Por lo que me apetezca Y ya está Que es lo suyo, ¿no? Vale Vamos a quitarnos Todo esto de aquí Vamos a colocarlo bien Ahí Esto por aquí Y ya está Uy Esto es mío Vale, perfecto Vale, pues vamos Un zombie, tío Ah, vale Creo que por aquí No había ninguna bajada Épica Ni nada de eso Ah, bueno Sí, sí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí esto no me gusta nada Porque creo que ya lo visité Y no encontré Prácticamente nada Así que Vamos a irnos a la zona Donde Os he dicho que He hecho una zona Bueno, una Por aquí Una casa donde Tengo toda la caña de azúcar Plantada Y demás Vale, vamos para allá Y Creo que ahí hay Una pequeña bajada Una Una pequeña cueva Que podemos encontrar Cositas Y si no, pues No sé No sé dónde ir Necesito reston, ¿vale? Reston para hacer el cuadro No, para hacer la brújula Y después de hacer la brújula Haríamos El El mapa ¿Vale? Con hojas Rodeándolo de hojas La brújula Pues conseguimos el mapa Así que bueno No Joder Pues nada Subiremos por aquí Por el sitio más fácil que hay Ja Vale, no hay ningún creeper ¿No? Bonito lugar Que rico Que fresco Vale Pues vamos a recogerla Tengo ahí una canoa Hecha Que es con la que me están moviendo Todos estos días Atrás Vale Así que vamos a cogerla Hasta aquí ¡Canoa! ¡Ven a por mí! Venga, vamos Me gusta mazo No había probado desde entonces La Lo que es La jugabilidad En una En una canoa de estas ¿No? Y mola Porque cuando giras Es como si Derrapara el culo ¿Sabes? Es como si fuese un coche ¿Vale? Y estuviese derrapando el coche Por atrás Pues esto es igual ¿No ves? Mola mazo Me gusta Vale Pues esta es mi zona ¿Vale? Esta es la zona donde tengo plantada la caña de azúcar Luego haremos otra zona donde Plantemos calabazas Y cositas así ¿Vale? Como veis he construido una pequeña casa ¿Vale? Aquí planto Uy Esto no quería hacerlo Esto sí Ahí es donde Bueno He plantado mis aposentos En esta zona En esta pequeña isla No seguiré construyendo por ahí a lo loco Lo iré enseñando poco a poco Tampoco es algo que me No sé Que me da igual enseñarlo o no Esto Porque esto en realidad es solo para coger caña de azúcar Esperar aquí Y esperar a que crezcan Porque vamos a hacer los mapas Vamos a hacerlos Al máximo ¿Vale? A lo mejor se ve muy pequeño Pero Yo creo que puede molar ¿No? Ver un Una zona que sea 9x9 Hecho de mapas Y lo más pequeño Que se pueda ver ¿No? Entonces yo creo que puede quedar bastante bien Por cierto Necesito también cuero Creo que tengo cuero por ahí en casa Para poder hacer un marco Y poder poner el mapa ¿Vale? Porque si no Pues no voy a ver prácticamente nada Vale Ahí me explotó un creeper Y tuve que taparlo ahí con piedra mismo Y dice Vale ¿Qué tengo aquí? Por aquí Un poquito piedra Pues lo tapo con piedra Vale Perfecto Vale Aquí hay una cueva No sé si será muy profunda o no Como veis No he cogido nada Ningún material Nada Import Y vamos a ir poniendo Las antorchas En un lateral En el lateral Izquierdo ¿Vale? Pero ¿Qué mierda es esto? Tío Por cierto Se escucha un zombie A ver Vamos a bajar un poquito Creo que se escucha Por la izquierda Oye Si encuentro una cueva Aquí un poquito más grande Me vendría bastante bien ¿Qué mierda de cueva es esta? Tío Yo pensaba que era una cueva más grande Y como veis No he bajado hasta aquí abajo Y ve No ¿Qué coño? A ver si digo Yo que sé Si era una cueva de estas ¿Eh? Pica Pero que Se me rompe el pico Tío Pero bueno Esta mierda Se escuchan por aquí Los zombies Y es de guía O sea que tiene que haber Algún agujero por ahí O tiene que haber algo Vamos a Quemar un poquito El hierro este que tengo Ahí No tengo carrones No Vale Por aquí abajo Tiene que haber algo Vamos Ya te lo digo yo Yo que sé Se escucha un zombie O sea que algo tiene que haber Bueno Qué rico Vale Dos Vamos a quemar ese también Tres Ya con tres tengo Vamos a hacernos un pico De esto Es un poco épico Porque Vaya tela A ver Por aquí Se escucha Bueno Podríamos bajar hasta abajo En qué altura estamos F3 A ver Estamos en Eh 40 y pico bloques Habría que bajar así Mira un poquito de carbón Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a bajar así un poquito Porque Bueno Hacemos así una pequeña mina Que también viene bien Que también viene bien Porque si necesitamos un poquito De papel Pues si hacemos una mina Y que vamos por aquí Así le hace Le da tiempo Al papel a salir ¿No? A la caña de azúcar Así que vamos por aquí abajo A 180 FPS Ahora ¿Cómo se nota? A 240 Cuando voy bajando ¿Vale? Me va cada vez más rápido El Minecraft Es evidente ¿No? Porque tiene que cargar menos chunk Y demás cosas ¿No? Así que A ver Vamos a ver hasta dónde Porque ahora mismo ¿Cuántos FPS me va? ¿Dónde están los putos FPS? A 240 Pero cuanto más bajo Cuanto más Abajo estoy Más FPS Creo No sé ¡Qué maldita! Bien, vamos A ver si llegamos hasta el fondo Hasta el fondo Altura 28 Bueno, un poquito más Y conseguimos también La En la capa del diamante Oye, que tampoco Vendría nada mal Conseguir algún par de diamantes ¿No? Digo yo Estaría bastante bien Porque tengo lo que es En el poblado Como ya he dicho Tendré ahí unos 3 4 diamantes Los que tengo en casa Que tengo otros 3 diamantes Así que en total Tengo unos 6 Me podría hacer un pico Podríamos ir al Nether Conseguir bastantes verrugas Empezar a plantar Y Para dentro de poco Empezar a darle caña Con las pociones y demás Que también es una cosa Que tenemos que hacer Es una zona de pociones ¿Vale? En casa no creo que la haga A lo mejor Tengo que separarme un poquito ¿No? Porque no quiero centralizar Todas las cosas En mi casa ¿Vale? Quiero centralizarlo Un poco más Bueno Quiero hacerlo todo más Como más abierto ¿No? Que corra un poquito más El aire Entonces No sé Ya veremos A ver ¿Cuándo llego al fin Tío? Estoy aburriendo ya Oh Reston Esto era lo que quería Dámelo Ya está Con esto me vale Con esto me voy para arriba Con esto puedo hacer como 5 o 6 brújulas Lo único que Ahora mismo No tengo hierro 23 Juego Eso tengo un montón A ver ¿Qué nivel estoy? En capa 6 Vamos a quedarnos aquí un poco Mira más Reston Ahora necesitaría Un poquito de De hierro ¿No? Porque creo que He gastado casi todo el hierro En hacerme una armadura Así que de puta madre Vamos para allá Si encontramos algún diamante No lo vamos a picar Vamos a intentar conseguir Eh El poder este ¿Cómo se llama? Tío No me acuerdo Mira más hierro Perfecto Oh No Esto no me gusta Vale ¿Cómo se llama Este para conseguir más Eh Toque de No toque de seda No tío Ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tío? Saqueo Saqueo ¿No? No sé Vale Por aquí hay Esto Esto es lo que hay Vale Vamos a tachar eso No Me llevo Vale Perfecto Vale Pues yo creo que Con esto Con lo que tenemos Suficiente ¿No? Vamos a mirar un poquito así Vale Más lava Más lava Más lava Vale Pues vámonos Yo creo Necesitamos Por cada brújula Eh Necesitamos Uno de Redstone Y Cuatro de hierro ¿Vale? Entonces Yo creo que Con lo que tenemos Podemos Podemos ir bastante bien Vale Pues nada chicos Vamos a casa Y cuando estemos en casa Continuamos Para que no se haga tan largo Como ya sabéis ¡Ja! Que rico papi Eh No me queda guajola Bueno chicos Ya estoy por aquí La canoa siempre La dejo aquí En esta zona Y aquí lo más probable Que más adelante Hagamos como un caminito Y siempre subo por aquí ¿Vale? Hago así Hago así Y ya todo recto Y ya está Ya llego a casa Lo más seguro es que haga Un caminito ¿No? Para tenerlo todo más accesible Y no estar aquí chocándome Con las ramas y demás Porque es un poco coñazo Pero bueno Así lo tengo mucho más fácil Vale Perfecto Pues eh Voy a ver A ver ¿Puedo quemar el hierro este? Sí Y a ver ¿Cuánto hierro tengo por aquí? Tengo 21 Bueno No tengo mucho Pero tengo algo Vale Vamos a dejar todo esto Por aquí un poco Vamos a hacer el primer mapa ¿Vale? A ver hasta Hasta dónde podemos hacerlo A ver Sí Tengo aquí Vale Esto sería 1 Y ahora para hacer el segundo mapa A ver Voy a abrirlo Espérate Está haciendo de noche Vamos a dormir Creo que era así O luego era después de Haberlo abierto Tengo que hacerlo Más grande A ver Vamos a probar Vale Tengo un mola Si yo ahora lo meto aquí Y hago así Vale Se hace más pequeño ¡Uy va! Pero no estoy justamente En el medio Menudo rollo A ver Voy a hacerlo otra vez Demasiado pequeño Tío No No me gusta No me gusta nada No me gusta nada esto Nada Este lo voy a dejar por aquí Porque no puedo hacerlo más pequeño ¿No? A ver No Mapa 2 Me pone Vale Pues este lo vamos a dejar aquí No me gusta tan pequeño Me gusta que se vea esta zona Tío Porque como son 9 mapas 9 por 9 Vamos Van a ser Bastantes mapas Así que Necesito Vamos a abrirlo aquí Otra vez Justamente en el medio Vale Perfecto Pues ya tendríamos La primera zona Yo creo que Lo vamos a hacer así mejor ¿Eh? Para ya está la zona De Del suscriptor Para ya está la zona Donde tengo la caña de azúcar Para ya está el poblado Y para ya está mi casa Justamente esa es mi casa Efectivamente Vale Tengo 18 ¿Para cuántos mapas tengo? Tengo mapas Ni para una puta mierda Tío Tengo mapas Para 4 Qué vergüenza Tío Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Vale Luego esto fuera de cámara Por lo más seguro Es que le dé caña ¿No? Y coja Pues bastante Hierro Y demás Ah Esperaros un momentito Si yo quemo esto Ah no No Me da eso ¿Qué? Yo pensaba que sí Vale Pues ya tendríamos esto Si lo ponemos en la pared Justamente Tendríamos que irnos A ver Tengo para 4 ¿No? A ver Vamos a quitar esto A ver 1, 2, 3 Por ejemplo Y con este 4 Vale Entonces vamos para allá Y cuando salgamos Abrimos el otro Perfecto Quería hacerlo mucho más pequeño Pero me gustaba que se viera esto ¿No? Y como no se ve Pues prefiero hacerlo así Un poquito más grande Que se vea un poquito más Más molón ¿No? Corre Vale Así Perfecto Y esto se va a ver solo agua Pero bueno A ver Ya hemos salido Vale Como mola tío Se va a ver todo Que flipas Voy a sacar todo agua Pero bueno Como no tengo más hierro Si no Pues haríamos más Pero bueno Yo creo que con esto hoy A ver Todavía no Madre mía Todo el mar Que se va a ver En este mapa A ver Vamos a ver Madre mía Todo azul tío Jaja Hombre Estaría bien que encontrarme ¿Cómo se llama eso Que son Templos en el agua? No me acuerdo exactamente Como se llamaba Pero bueno Uy Ahí hay una cosa Bastante rara ¿No? Ahí Es como si Se viese mal Bueno Luego Luego lo podemos ver A ver Un poquito más Un poquito más Y ahora Es Eso de ahí ¿Por qué? ¿Por qué se ve? ¿Eh? A ver Vamos a echar un vistazo A lo mejor es más profundo ¿No? O algo O es una zona De pulpos Aquí Aquí Justo No sé Tengo A ver No tengo una pala Tío Ah sí Quiero saber Lo que es eso No estaréis viendo nada Lo sé chicos No pasa nada No os preocupéis Soy un buen chico A ver Eso porque está ahí No estaréis viendo nada Sí Va Paso Yardo No hagas trampas Podría haberle hecho Otro más pequeño Yo creo ¿Eh? Hombre Todavía puedo Tengo tiempo de Darle Un redondel al mapa Vale Pero bueno A ver Nos hemos quedado aquí ¿No? Y teníamos que ir Para allá Para allá A ver Sí Para allá Vale No sé que será eso Me lo diréis vosotros Supongo en el vídeo Y ya sabéis El viernes Os enseñaré La zona del suscriptor Y espero veros por ahí Para que me comentéis Y así Pues poder Poneros Vale Vamos a abrir este Vale Perfecto Pues ya estarían todos Bueno Se ve un poco pequeño Yo creo Quiero decir Que es demasiado pequeño Para Para todo el terreno Porque por aquí Hay mucha agua A lo mejor más para adentro Está el La jungla Y demás Se puede ver distinto Pero Yo creo que va a ser El mapa bastante pequeñito Luego Aún así Podemos darle otro Pasarle por Por el Para hacerlo más pequeñito Vamos Pero bueno No sé Ya veremos Si hacemos más pequeñito Entrarás más Más terreno Se verá mejor Pero bueno Da igual A ver En qué me podamos Vamos Por este Ahora iremos por este ¿No? Sí Vale Joder Es que está todo lleno De junglas Tío Cuando él y te me dijo Oye Yardo Esto está lleno De junglas Y yo Pero bueno Mira Ahí está la zona De las cañas de azúcar Mola La verdad es que Poco a poco Voy construyendo Se me van ocurriendo Cosas Ideas ¿No? Porque al principio Tenía un poquito De cosa Por aquí Tenía un poquito De cosa ¿No? Porque No sabía Si iba a salir bien Y demás Las cosas Estas Las construcciones Pero bueno De momento Ahí van A un día A lo mejor Me quedo sin ideas Y cierro La serie Pero bueno De momento No espero Que sean mejores Que las Que las otras ¿Vale? Porque Es complicado ¿No? Pero bueno Quiero terminar Mundo Bonilla 4 Aunque sea Con el mapa este Y matando al dragón Luego ya Ya veremos Pero vamos Quiero Quiero ¡No! Uy Joder Me lo he roto de milagro A ver Vamos a comer un poquito Tenga Apetita Vamos Madre Que hostia me he dado Que hostia En mi pegado Amigo Ah Necesito los Los marcos Tío Joder Voy a necesitar Un montón de cuero Tío Ya no me acuerdo Exactamente Cómo se hacía Cómo se hacía El marco este A ver Voy a subir por aquí Era uno de cuero Y rodeándolo de palos O algo así ¿No? A ver Si tengo cuero por aquí Cuero Esto por aquí Vale Era uno de palo No Era Todo palo Y en el centro El cuero ¿No? Sí Vale Pues necesito Cinco así Ahora voy a coger Un poquito más de madera Esto por ejemplo Ahí Y ahora necesito meter cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Perfecto Ahora sí Venga vamos Son cinco Pues cinco Y Pues nada Fuera de cámara Yo creo que terminaré De hacer Pues una línea A lo mejor Pues dentro de unos vídeos Hacemos otra línea No sé Así poco a poco Lo iremos haciendo A ver si lo terminamos A ver Tiene que estar en el medio Eso es en el medio Vale Ahí Hay uno Hay otro Hay otro Otro Y otro Joder Cómo se va A ver Me da ganar De terminarlo Hoy A ver Esto se ve un poco mal Esto se ve Se está buggeado Tío Ahí Pero bueno Que suena por ahí Joder Qué susto me has dado Tío Pero no quieres Ser mi amigo En serio Espérate hombre Te voy a poner aquí Una vela negra Una vela negra Serás amigo mío Para toda la vida Toma Bueno pues nada Tendré que matarte A ver si A ver si le doy miedo Con algo tío Caña de azúcar No No, no se hace Apenas me mata El gilipollas Vale Vale Pues En principio Es eso Necesitaremos Más restos ¿Verdad? Mola eh Se ve bien Quería hacerlo más pequeño Pero yo creo que más pequeño Va a quedar demasiado exagerado Imaginaros todo esto así De esta forma Esto Queda feo A ver si es por el cuadro Porque es A ver Voy a probar con otro Con este Ponerlo aquí Pues este Se ve bien A lo mejor Se buguea Por la pared A ver Que suena Por ahí Como un niño Tío Eso ¿Qué es eso? Ah Miedo Ah Puede ser porque no lo haya Descubierto todo Porque pasó por aquí Puede ser porque no lo haya Descubierto Trapa acá el puto cuadro De los cojones Tío Vamos a dormir un poco Y ya está No pongo más La verdad es que hoy No tenía mucho que contar Simplemente Deciros lo del viernes Y bueno sí Pues deciros que Poco a poco No hay nadie por aquí Un zombie Nadie que me pueda matar Nada y deciros eso Que poco a poco Voy a ir poniendo Los cuadros ¿No? Aquí Para irlo terminando Yo creo que puede quedar Bastante bien Toda esa zona así gigante Y Nada más chicos El viernes Supongo Que sobre la Como estas últimas veces A las tres y media Lo tendréis Y os explicaré un poquito Lo que tenéis que hacer Efectivamente Mira no está No está cogido Falta un poquito Vale Pues os explicaré Exactamente Lo que tenéis que hacer Voy a por un poquito De hierro Voy a conseguir un poquito De materiales Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ha sido cortito Ha sido un poquito Más informativo Pero oye Ha estado muy guapo Vale os dejo Voy a terminar De hacer cositas Y espero que Para el siguiente vídeo Aparte de enseñaros La zona del suscriptor Pues Os enseñe también Un poquito Los alrededores Con el mapa ese Que estamos haciendo Así que nada más Os dejo Chao Vaya Despido Más oportuna Aquí 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 Chau